La verdad que cuando nos planteó Miguel Pichetto qué posibilidades había de traer la televisión aquí a la zona del Cuy, la verdad que inmediatamente nos pusimos a trabajar en esta política pública, en este proyecto que planteó nuestra Presidenta hace unos años y bueno, aquí estamos la verdad que viviendo una jornada muy feliz porque realmente vemos que la gente está contenta porque ha llegado la televisión digital al Cuy, hemos puesto en 54 hogares y la verdad que charlando con algunos de los beneficiarios nos contaban su experiencia de estos días, así que realmente para nosotros es un día de felicidad y por otro lado obviamente acompañar también este trabajo de militancia que se viene haciendo en toda la región sur una zona que uno conoce, obviamente yo he vivido muchos años en Ingeniero Yacobasi y la verdad que nos llena de felicidad pero también de orgullo porque creo que estamos saldando deudas sociales me parece que llegar a localidades como esta con una herramienta como es la televisión digital es ampliar derechos y me parece que eso es clave, la verdad que aspiramos que a esta grilla que tiene que ver con distintos tipos de contenidos también esté la presencia local y regional, aspiramos a que dentro de poco esté el canal 10 de la provincia así que bueno, es un proyecto interesantísimo y bueno, una plataforma tecnológica que también está presente en esta localidad. Nosotros hemos iniciado en su momento por directiva de nuestro ministro Julio De Vido el primer abordaje fue terrestre, recuerdan ustedes que inauguramos la antena que está en Bariloche, después tenemos la antena que está en Patagones que cubre Patagones y Viedma, tenemos la antena de Neuquén que llega a toda la zona entre Neuquén y Roca y ahora dentro de muy poco vamos a poner en valor la antena que está entre Regina y Roca que va a cubrir toda esa región. Y después se ha hecho un trabajo en forma paralela con la televisión digital satelital y la primera experiencia importante fue en Treneta, en el caso puntual de Treneta que es una localidad de mucha más ruralidad que en el caso del Cuy ahí pusimos en todos los domicilios. Después estuvimos también presentes en Sierra Colorado, estuvimos en Ingeniero Jacobacci y pusimos en todas las escuelas de la provincia de Río Negro, pusimos televisión digital eso significa más de 300 escuelas de la provincia. Así que realmente el tema de televisión digital, entre otras, como es también el internet o como es la fibra óptica, la verdad que se ha avanzado mucho obviamente falta para hacer de alguna manera o para cumplir las expectativas de la gente y las expectativas que nosotros tenemos en esta plataforma tecnológica que como te decía, incluye televisión digital, acceso a internet y también la posibilidad de generar contenidos en la región. Gracias por ver el video.